ya montos y subir vídeos chicos y pues hoy volvemos con un viaje nos vamos a jugar la previa de las palmas de gran canarias salimos a las 5 de tarde gracias que hemos cao todos los del equipo para ir hacia el aeropuerto y nada pues saliendo de casa y a ver qué tal son los de viaje chicos vuelvo a grabar vídeo no le mando un saludo a rubén garcía que se me ha olvidado que hace un montón que no me nombran uno de mis vídeos y pues nada chicos nos vemos ahora en un ratillo que venga hasta luego estamos aquí con mario que está ahí esperándome ahí lo tenemos rajándose en la nalga derecha y bueno pues aquí comenzamos estamos reclutando a gente en la noche que hemos quedado y aquí está mariette con la maletiti bueno chavales también es ángel salia y a rodrigo ya estamos en china y a rodrigo y pues ahora nos juntaremos con todos el vídeo es que lo dividen en tres partes y pues nada que tal no rodrigo hay que ir a ganar no lo vas a ganar por eso o sea que vamos a ir chavales y está en el vídeo lo que estamos todos con ojerlo ¿Hacéis ahora algo que decir? No. No hay que decir, había un ojo de vuelta. ¿Puedo hacer las difíciles? Bueno, 30 minutos. Con la piel, con la piel, con la piel, con las bodas. Con las bodas. Como he dicho, ya lo diré en 3 partes. Bueno, no voy, pero bueno. Con alguna que otra pillada, durmiendo, ¿verdad? Hagan dibujitos raros de bodas y... Esperen. Se suelta ahora. Ahora ya se ha hecho la gracia. He grabado otra vez esta con la gran cita. El clásico de la cita que tú vas. Ricardo, y le agradezco a los primeros campeonatos. Que dice Carras a la gente de la Torre y César. Estaría que ganar una previa a tu vida. Vamos a traernos la victoria. Eso, el campeonato. ¿Qué haráis? No se va toda la hostia. 3 minutos. Vamos a traernos los vagos. Las dos en los cuatro en Canarias. Bueno, chavales, estamos aquí. Obviamente está chavales a Nico. Lleva a Sanico. Las cositas del equipo también. Y nada, estamos aquí esperando. Con Mario. Bueno, chavales. Estamos aquí esperando el vuelo. Una gran puerta embarque. Y nada, algo que ha sido antes de despegar. Mucha suerte. ¿Estabas grabando, Santi? Sí, estaba grabando. Vale, por Dios. Un mostrito. Ya estamos en contra. Un mostrito. Ahí va, Blaski. Estamos en el Ture. La gente está aquí en el aeropuerto. Tiene 200 seguidores. Tiene 200 seguidores. Sí, sí, sí. Se agrega un apetito, ¿no? Brazos, canarias, locos. Ahora se los dejamos un poco oscuros, pero da igual, locos. ¿Y 10 millas? 10 millas, César. Bueno, chaval. Buenas, chavales. Estamos aquí. En el avión. César, con mi compañero de viaje. Escuchando a Rosado desde... Ah, el otro día había Nuria, la madre de Lucía. ¿Te acuerdas? No. ¿La madre de Lucía era del colegio? Sí. Y me dio saludos para ti. Algo que decirla. Que era muy bien. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Y eso, pues nada, chicos. Estás alto de vida. Bien, bien. Verdad, chavales. Un saludo sencillo. A para que marias. Chavales, nos vamos a tirar pisos picados. Pisos picados. César, dime. ¿Qué te parece esta experiencia? Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Yo soy de palabras cortas. Pero... Pero profundas. Pero profundas. Cargadas de motividad. Qué bonita foto, eh. Disculpe. Pregunta rápida. Bueno, antes se le hubiera un niño. No, no. Me ha dicho. Nos hemos llegado ya. Aquí estamos todos. Y como ha quedado todos. Ya nos llegamos. Y pues nada. Aquí vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, pichito, ya estamos aquí. ¿Qué pasa? Estamos en Canarias ya. Ya estamos, chavales. Hola, a ver qué tal. ¿Dónde nos habrán alojados? Sí, en Latina queremos salir de calidad y bonitos. ¿Pesa Raúl de aquí? Mira, la familia de César. ¿Qué tal te pareció NoWays? Con el niño y rata, con el niño y rata. Con el niño y rata, la familia de César. ¿Qué pasa es ahora? No, ya he dicho todo. ¿Qué hago más, tío? ¿Ya has dicho todo? Vamos a ganar, vamos ahora a cogerlo. El viaje de mierda, por cierto. ¿En NoWays? ¿En NoWays? ¿En Mi Maleta? No, el viaje bien, la compañía un poco... La miel o el niño y rata que había. Pues nada. Acetaba leando, estaba ahí un poco... En nuestro equipo también hay niños rata. Eso es verdad. Mira, vale. Veamos. Ahí está. Bueno chicos, estáis mordiciando unos cables. Bueno chavales, estamos aquí. En las literas. Ey, ya aquí también. Dani, Dani. Dani, Dani. Mario, Mario. Está tirando una escalera. Ahí está Rodrigo. Esa de aquí no he mirado. Me voy a poner las chanclas. Me voy a poner las chanclas. Y nada, estamos aquí. Raúl. Que vale. A ver. Esto es una cota locura. Uy. Aquí cuando llegamos. Todo está arriba. Aquí está arriba. Ahí está arriba. Ahí está arriba. Bueno chavales, aquí estamos. Aquí ya haciendo la pijama. Nos acompaña ahorita. Alvarito, Alvarito algo que decir. Alvarito. Alvarito no está. Ricardo. Ricardo está aquí abajo. Vamos a bajar. Me voy a poner pijama. Y mañana hay que madrugar. Y pues nada chavales. Ahí, ahí, ahí. Peter Parker chavales. Ahí tenemos a Peter Parker. Y esta habitación es flipante. Yo estoy en la parte de arriba. Y la verdad que está muy bien. Buenas noches. Nos vamos ahorita aquí a mi girl. A verita. Te ha ido mucho. Te ha ido menos la verdad. Y pues nada. Mañana primero partido por la tarde. Y entrenamiento por la mañana chicos. Uhhh. Que no de golpes. Hostia. Bueno chavales. Pues a ver. Os debo una aspiración después de este vídeo. Que tras cuantos. Pum. Ocho o seis meses o así. Ya ven sin subir el vídeo. Y os debía una aspiración. Y bueno. Pues es esta. Que es la que. He disfrutado un poco en las vacaciones. Bueno. Me ha dado tiempo a trabajar. Me ha dado tiempo a. Reflexionar sobre el canal. Y sobre lo que quería hacer. Y bueno. Ya veréis. Que ha vuelto mi nombre. Yagomen Water ha vuelto a. A ser como nombre de mi canal. Yagomeister fue una etapa muy buena. Pero bueno. He querido volver a. Mi nombre anterior. A lo mejor luego cambio. Esto es así. Y nada chicos. Pues espero que os guste este vídeo. Haré tres partes. Pero bueno. Entre medias. Y haciendo vídeos. Que. Tengo pensado hacer. Entre ellos. Un preguntas y respuestas. En el que pondréis. Mi Instagram. Pues las preguntillas. Y me. Osea. Para que me preguntéis. Y yo me las guardo. Vale. Chavales. Pues nada. Un saludo. Y pues nos vemos. Pues el próximo vídeo. Y que os echa vaya de menos. Que. Tenía ganas de. Volver a subir vídeo. Y. Pues era esto. Nada. Que os quiero. Bueno. Entonces. Hasta luego.